Vamos a explicar el transporte activo. ¿Cómo se pasa de un lado a otro de la membrana? Todas las células están delimitadas por una bicapa lipídica que permite el paso de alguna sustancia e impide el paso de otra. El transporte activo se define como el transporte de sustancias de un lado a otro de esta membrana, de donde hay menos a donde hay más soluto, es decir, en contra de la diente de concentración, para lo cual requiere un gasto de energía y va ligado a la hidrólisis de ATP. El transporte activo primario es aquel en el que el transporte se realiza en contra de la diente electroquímico y el medido por bombas iónicas o ATP-ASA. Requiere energía que tiene directamente la hidrólisis de ATP, la velocidad saturada. Cuando la bomba se satura, se mantiene a una velocidad constante. Aquí vemos algunos ejemplos del transporte activo primario. Nos centraremos en la bomba de sodio potasio, porque es la más importante. Es ubicua, es decir, se encuentra en todas las células. La concentración de potasio en el interior celular es mucho más alta que en el exterior, mientras que con el sodio ocurre lo contrario. Por cada ATP que realiza, introduce dos potasios por cada tres sodios que saca al exterior. Inicialmente, la bomba se encuentra abierta hacia el citoplasma, con tres sitios de alta afinidad por el sodio. La unión del sodio estimula la fosforilación de la ATP de la bomba y se produce un cambio de conformación. Se pierde la afinidad por el sodio y se suelta en el interior celular. Cuando eso ocurre, aparece un sitio de afinidad por el potasio que se une. La bomba experimenta una desfosforilación y vuelve a la conformación inicial. Se pierde la afinidad por el potasio y se suelta en el interior celular. La importancia de la bomba sodio-potasio es que mantiene la simetría iónica igual que el resto de las bombas, pero también permite el transporte de nutrientes en contra de gradientes de concentración, mantener potencia de membrana por la diferencia de carga entre el interior y el exterior celular y además mantener la hormonalidad y el volumen celular. El transporte activo secundario requiere energía, pero la usa indirectamente, es decir, usa la energía del transporte activo primario. El sodio siempre va a favor de gradientes. El que va acoplado al gradiente electroquímico del sodio va en contra de gradientes. Utiliza transportadores acoplados, como los cotransportadores o simpor o intercambiadores o antipor. Los cotransportadores o simpor realizan el arrastre de moléculas junto a una molécula que se transportó por el transporte activo primario, mientras que los intercambiadores o antipor se realizan el arrastre de moléculas en dirección opuesta a una molécula que se transportó por el transporte activo primario. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cotransportadores o intercambiadores. Para terminar, el transporte activo es fundamental en las células para mantener su composición iónica intracelular e importar solutos presentes en el interior de la célula, a menor concentración que en el interior, en el caso de que sea necesario.